Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional General Santiago Marinho, que sirve a la ciudad de Porto Amarillo. Y aquí, en la línea con Viasa, la mejor línea de Venezuela y del mundo, llegando por instrucciones del presidente Nicolás Maduro a esta hermosa isla de Margarita, en Estados Unidos de Esparta, que nos encontramos con todos los ministros de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, a revisar todo lo que tengamos que revisar en materia de servicios públicos en esta hermosa isla, para el beneficio del pueblo de Nueva Esparta y también para los turistas nacionales e internacionales que escogen este hermoso destino turístico. La rehabilitación de pozos profundos, los diques, las plantas de tratamiento de agua servida que vamos a inaugurar hoy, y bueno, y comprometernos con los habitantes de isla de Plan Expreso de Alumbrado Público para toda la isla. Vamos con buenas victorias tempranas, en nombre del presidente Nicolás Maduro y en esta nueva forma de gobernar. Uno por diez, buen gobierno, venceremos.